hola amigos que tal ahora traemos otro angulo porque se esta cargando el celular y ya saben ustedes que no nos detenemos para hacer videos asi es que estamos hoy a 3 de julio del año 2018 y el tema de hoy la citromicina un medicamento del tipo de los macrolidos viene en la tableta de 500mg y la caja normalmente trae 3 o 4 tabletas es un antibiótico que sirve para muchísimas infecciones infecciones de vida respiratorias altas o bajas infecciones no complicadas de transmisión sexual infecciones oportunistas del VIH sirve para muchas infecciones de piel de los dientes para muchísimas infecciones es un medicamento muy efectivo, la dosis para los niños mayores de 45 kilos pacientes adultos que tengan insuficiencia hepática insuficiencia renal leve o moderada ancianos y adultos tienen la misma dosis ¿sale? para los niños con infección de otitis media aguda 30 miligramos kilo 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 día dosis única ¿sale? 30 miligramos kilo día dosis única otras infecciones como faringomitalitis streptococica es de 30 miligramos kilo día entre 3 días dosis a razón se da una vez al día se da una vez al día cada 24 horas ¿sale? o también puedes multiplicar a razón de 10 miligramos kilo día cada 24 horas por 3 días ¿sale? y bueno para muchísimas bacterias este es su programa las medicinas y mentiras por ejemplo para gonorrea se utiliza dos tabletas dosis única y bueno aquí les voy a leer todas las bacterias de rapidito para que no se nos pase ninguna ahí les va estafilococo dorado estafilococo piógenes fiebre reumática estreptococo neumonía estreptococo viridans otros tipos de estreptococo corinobacterium diphteriae amofilos influenzade amofilos para influenzade guardatela pertussis guardatela para pertussis vibrocolerae los oportunistas del VIH como neumocistis carini toxplasma gondium icobacterium avion y hay muchas más amofilos ducri neiseria gonorreae hay que recordar hay que recordar que cuando es la la fiebre reumática sigue siendo el profiláctico de elección la penicilina ¿sale? no va a ser de primera elección la citromicina y bueno aquí están todas las bacterias recordemos las infecciones de bebidas respiratorias altas vienen siendo la farinvo amigdalitis la otitis media la sinusitis y las bebidas respiratorias bajas vienen siendo la bronquitis la neumonía y todas esas que estén por allá abajo ¿no? ok y son muchas bacterias y abarcamos gran positivas gran negativas buen medicamento